Caravana gitana La fragua en el campamento y en la guitarra un cantar La luna en el firmamento espera al alboreo La noche de los gitanos es de cantar y bailar Bulle en sus pies y en sus manos un fuego sin apagar Una bandera tremora sobre la fiesta ritual En esa barra de coro ahí en el baile final Caravana gitana vuelve a caer Otras tierras lejanas sabrán tu cantar Por un sendero cualquiera que va quedándose atrás Con flores de primavera tus carros adornarán La noche de los gitanos es de cantar y bailar Bulle en sus pies y en sus manos un fuego sin apagar Una bandera tremora sobre la fiesta ritual Y es esa barra de coro ahí en el baile final La fiesta de los gitanos Robert, diga maestro, escuche Esa voz, esa voz maravillosa La fiesta de los gitanos es de cantar y bailarán La fiesta ritual La fiesta ritual La fiesta ritual